¡Josemilio! ¡Josemilio! ¡Josemilio el Pacheco! ¿Ya acabas de revivir? ¡No, Josemilio! ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Qué vamos a hacer sin ti? ...por favor de sus entregas a Domestino, por ser aérea y delgada, destruiré de un solo tiro las ediciones de Vukovsky en Chilináhuac. Desapareceré los perros antinarcóticos por entrenarlos en escritura creativa. Desapareceré el ejército de poetas del Estado de México al estilo Peña Nieto o al estilo Véjela Garbara. Entonces, ganaré un premio de oratoria por mi pastel de fresas con crema y con el premio viajaré a las narcoforzas para recitar a Martin Luther King. Haré una nueva redición del Génesis y con el premio haré una nueva redición del Génesis y presentaré el libro de la Haya durante los juicios políticos a la Virgen del Guadalupe. ¡Gracias! 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 El mundo es una sala de fuego, una de escaladilla y golpita, ella es escaladillo de la muerte, mítate en el tránsito en ella, siga juzgando, te tomará mucha montaña, ya no tienes miedo, eres inventivo. ¡Josemilio Pacheco! ¡Bien, José Emilio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dales un beso, José Emilio! ¡Dales un beso! ¡Un beso para todos! ¡Amanos, José Emilio! ¡Amanos, José Emilio! ¡Abracen un minuto a todos! ¡Josemilio! 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 ¡Josemilio Pacheco! ¡Bien! ¡Josemilio Pacheco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya le llegó la policía! ¡Josemilio Pacheco! ¡Muestrele tu amor! ¡Dales amor! ¡Josemilio Pacheco! ¡Te mataron, José Emilio! ¡Pero me terminaron en la tumba! ¡Me terminaron en la tumba! ¡Me terminaron en la tumba! ¡Seguimos! ¡Aquí se me ayudó! ¿Puedes ir a tu casa? ¿Puedes ir a tu casa? ¿Al baño? ¿Hay gente ahí? ¿Puedes ir al baño? ¡Ey, los bañitos! ¡No! ¿Cuál es tu casa? ¡No!